El famoso guisado que nunca debe faltar en tu boda. Cuando tus invitados lo prueben, querrán saber la receta. Sobre una tablita ponemos un costillar de cerdo. Y mira, esta de aquí es la membrana. Lo primero que haremos será quitársela. Para eso nos ayudamos de una servilleta. La jalamos y esta se desprenderá bastante fácil. Luego con un cuchillo vamos a cortar el costillar. Para así dejar las costillas delgadas. Cuando terminemos nos vamos a pasar a la estufa. En una sartén vaciamos todas las costillas. Luego le verteremos un poco de agua. Y para darles un buen sabor ponemos unas dos hojitas de laurel. Por supuesto también le agregaremos sal. Esta es completamente a tu gusto. Tapamos y dejamos cocer. Ahora en un chorrito de aceite vamos a poner cebolla. Además de unos 3 a 4 dientes de ajo. Además también vamos a necesitar 3 chiles guajillo. Un chile ancho y 3 chiles pasilla. Todo esto sin venas ni semillas. Ahora vamos a moverlos un poco hasta que vayan quedando doraditos. Cuando tengan este color le vamos a vaciar 2 tomates en trozos. Junto con unas 10 pimientas chicas que darán un gran sabor. Además de 4 clavitos de olor. Enseguida vamos a agregar unos trocitos pequeños de canela. Unas dos hojitas de laurel y una pizca de orégano seco. Ahora vamos a guisar todo esto. Y por cierto, no olvides contarme aquí debajo desde donde nos estás viendo. Pero ojo, esto no tarda mucho. Así que enseguida verteremos una taza de agua. Lo tapamos y dejamos que se cocine por unos 10 minutos. Con este tiempo será suficiente para que todo quede suavecito. Lo dejamos tibiar un poco. Y enseguida lo vamos a vaciar todo a la licuadora. Aquí vamos a agregar también el jugo de 2 naranjas. Por supuesto agregamos sal. Esta es a tu gusto. También verteremos una taza más de agua. Tapamos y licuamos bien por unos minutos. En cuanto quede listo vamos a reservarlo. Ahora nos regresamos a la estufa. Para este momento el agua ya se habrá consumido. Así que ponemos unos trocitos de cáscara de naranja. Y moveremos hasta que las costillas queden bien doraditas. En cuanto se vean así de ricas es momento de agregar todo nuestro adobo. Lo vertemos encima de las costillas. Tapamos y dejamos cocer. Por otro lado en un poco de aceite vaciamos una taza de arroz. Y esto lo mezclaremos hasta que quede bien doradito. No sin antes agregar 2 tomates en la licuadora. Junto con unos 2 dientes de ajo, una rodaja de cebolla y por supuesto sal al gusto. Para dar un poco más de sabor agregaremos una media cucharada de consome de pollo. Verteremos también 2 tazas de agua. Tapamos y licuamos. Esto no tardará en nada en quedar listo. Así que nos vamos a regresar a la estufa. Que para este momento nuestro arroz ya quedó bien doradito. Así que será justo el momento de verter toda nuestra salsa de tomate. La mezclamos para incorporar muy bien los sabores. Y en cuanto comience a hervir taparemos y dejaremos cocer por 20 minutos. Ahora con nuestra sopita lista, nuestras costillas en adobo ya deben estar bien guisadas. Si llegaste hasta aquí, cuéntame qué calificación les pondrías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!